Hola Géminis, hoy es sábado 26 de septiembre de 2020 y una vida sin catástrofes o momentos de intranquilidad probablemente sería muy pacífica, pero debes recordar que de esta forma jamás existiría la necesidad de generar cambios trascendentales en ella ni sacar a flote tu máximo potencial de una forma que resulte verdaderamente poderosa. Las interacciones cósmicas muestran para este periodo la aparición de una que otra circunstancia premiante. Tal vez no deberías comenzar a torturarte pensando en los típicos cuestionamientos que suelen hacerse las personas, como el por qué le sucede o cuánto tardarán en pasar la tormenta para volver a su vida cotidiana. Nada puede estancarse más que esos dos estilos de pensamiento que no conducen a ninguna parte. Llegará el momento en que deberás mentalizarte para salir de los problemas siendo una persona mejor, con una vida mucho más plena y un crecimiento espiritual verdaderamente imponente. Piensa desde esa perspectiva y todas las cuestiones y respuestas que necesites fluirán de la forma más adecuada. Todo dependerá de ti en ese sentido. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estará casi asegurado que puedes cometer fallos durante este periodo a la hora de organizar tus prioridades en todo lo referente a la salud. Esto por algunos procesos cósmicos divergentes que pueden estar perturbando tu equilibrio interior de una forma increíblemente exasperante. Tal vez requieras hacer mejoras en tu alimentación antes de emprender rutinas físicas, pero simplemente vas a querer comenzar a hacer ejercicio sin prestarle atención a nada más, lo que podría tarde o temprano traerte problemas con todo lo referente a la forma en como tu cuerpo aprovecha las energías de comidas y bebidas. Puede también suceder la situación contraria, donde mejoras tu dieta pero no haces ejercicio y esto te hace bajar de peso de una forma desproporcionada. Sé cuidadoso o cuidadosa porque existe una estrategia apropiada para que hagas todo esto. Solo debes pensar muy bien respecto a ello y meditar diariamente. Para el tema laboral cualquier premio es bien merecido, pero decir que no irás a la oficina por un par de días solo porque llegaste a un gran triunfo es algo arrogante que no deberías permitirte, ya que podría traerte problemas con tus compañeros de equipo que probablemente pensarán en cosas bastante contraproducentes sobre ti. Es cierto que para ganar enemigos es necesario hacer cosas negativas, pero también es ineludible el hecho de que dejar de hacer algo puede despertar rencores y pensamientos hostiles en ciertos momentos. Si deseas descansar de ese arduo esfuerzo que hiciste, lo mejor será que invites a todas las personas importantes en tu vida a casa para una cena especial. Pero siempre recordando que cada día de trabajo es un bien que debes apreciar. Todo va a fluir perfectamente de esta forma, así que en cuanto al trabajo lo importante es separar triunfos, vida personal, vida social, vida emocional, de vida laboral. Eso es lo que tienes que totalmente diferenciar y separar. Para el tema económico financiero, si nunca has experimentado lo terrible de saber que estás haciendo algo indebido mientras lo llevas a cabo de forma casi automática, este será un periodo en el que comenzarás a descubrir lo exasperante de tales propensiones. Esto puede ser mucho más frustrante cuando sabes muy bien que no quedan más movimientos por hacer que esos, lo que puede añadirle a las circunstancias un sabor amargo increíblemente difícil de superar. Cuando esto te suceda es recomendable que sencillamente comiences a calmarte. Tus gastos aumentarán de una forma inesperada y te harán retraerte de grandes metas de vida relacionadas a emprendimientos, pero estas situaciones adversas serán totalmente transitorias y en algún momento acabarán, así que procura tener una mente equilibrada para aprovechar los buenos tiempos que lleguen después. Para el tema del amor, estás en un punto en el que puede que el amor de tu vida no esté esperando que seas más detallista o menos introvertido. Acuérdate que suponer cosas suele conducir a la incertidumbre. Esta persona se encuentra realmente confundida con tus comportamientos de los últimos días. Mientras tú piensas que has estado amoldándote a su forma de pensar y ver la vida, algo que no puedes olvidar ni hacer a un lado es el hecho de que este ser puede estar completamente enamorado de ti por tus actitudes y pensamientos. Así que hoy nada de cambios y esto puede hacer que piense que probablemente todo lo que hiciste o dijiste mientras os conocíais o os enamorabais no fue más que una obra de teatro para conquistarle, cuando no es así. Demuéstrale tu amor como sabes hacerlo, con atenciones, con cariño, con delicadeza, con calma, con tu tiempo. Pero esa es la clave, no cambiar, no cambiar demasiado. Si estás soltero o soltera, las zonas rurales tienen su encanto. Puede que no estés acostumbrado o acostumbrada a ellas, pero la persona que te gusta o que te va a gustar vivirá la mayor parte del tiempo en estos entornos. Tendrás que habituarte a visitarlos si quieres conquistarle, porque tu amor puede que en la actualidad se encuentre en zonas rurales. Si ya vives en una, pues mira, enhorabuena. Para el tema energético, finalmente saldrás de ese abrevadero energético en el que has estado metido o metida durante los últimos días y tus energías comenzarán a establecer su balance habitual. Las interacciones cósmicas estarán encargándose de ello. Sentirás ánimos verdaderamente renovados. Las situación positiva que tienes que potenciar hoy es que puede que los aspectos planetarios no estés tras de ti empujándote para que logres grandes cosas en este día, pero sencillamente no lo necesitarás. Tus impulsos interiores vendrán de algunas convicciones sumamente poderosas. Lograrás algo grande hoy. En negativo, cuidado porque puede que en este día no sea propicio para comenzar a pensar en cambiar aspectos de tus relaciones sociales. Muchas personas detestan las transformaciones precipitadas y eso es algo que debes comprender en todo momento. Sé cauteloso o cautelosa con ello. También ten cuidado con las imprecisiones que no son lo tuyo. Generalmente eres demasiado certero o certera con tus respuestas y tus acciones, pero esto se verá algo perturbado en este día por acción de ciertas interacciones planetarias poco favorables. Ten cuidado con subestimar algunas situaciones apremiantes y haz que sobre todo, todo vaya teniendo y cobrando un punto verdaderamente importante. En cuanto al tema de los estudiantes, lo que hace 100 años era imposible. Hoy es tan común como el aire que respiras o el agua que bebes todos los días. Aún no te rindas con ese gran proyecto que tienes en mente. Para ser un visionario o visionaria no se necesita tener una edad o una apariencia determinadas. Algo muy bueno está en camino para ti. Sigue estudiando, que vas por buen camino. Aunque a veces te parezca tedioso o incluso muy aburrido, sigue haciéndolo. Que va bien, en serio. En cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día genial, con una fortaleza, un talento, una forma de ser, una forma de hacer las cosas maravillosa, con mucha complementariedad, por cierto. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día genial, con mucha fuerza, carisma, entrega, actitud positiva, todo genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, sientes como si os conocierais de toda la vida, como si juntos pudieseis tener cualquier tipo de situación que saldrá genial. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Géminis.